No hagas nada por el muchacho, aquí está. Queremos presentar a Alex. Bueno, hay dos. A ver cuál de los dos te va a levantar. Dios le bendiga a Alex, un fuerte aplauso. Yo sé que su papá, desde luego, verdad, es organizador de eventos. Cristiano, por supuesto, ¿verdad? Y sus hijos, pues ya vimos el talento de las dos niñas. Y Alex ahorita, pues, va a presentar su talento hoy en esta noche. Yo quisiera que se ponga de pie. Vamos a adorar juntamente a nuestro Dios Todopoderoso con Alex. Al que me ciña de poder, ¿amén? Vamos a cantar esos primeros cantos. Al que me ciña de poder, ¿amén? Gloria a Dios, Señor. Al que me ciña de poder. Solo a él, alabaré. Solo a él, alabaré. Al que me ciña de poder. Al que me ciña de poder. Solo a él, alabaré. Solo a él, alabaré. Solo a él, alabaré. Sin sinceridad, me alabaré. Sin la congregación, yo cantaré, alabaré. No me ciña de poder. Sin sinceridad, me ciña de poder. Al que me ciña de poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!